Música Música Somos de la región Cañada, los más antiguos le llamaron la Caltepeca Música 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 ¡Vaya! 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 Se viene la moto, se viene, se viene Se va a dar Allá tenemos Sueño de moria Niña, niña de juego Señor, se va, se va Se lucha, se queda Se queda Allá tenemos Sueño de moria Niña, niña de juego Señor, se va Se lucha, se va, se lucha Se queda, se queda Se fue Y ya tenemos al Junior de los Pirones Checando, checando Y tenemos a la nueva marca A la nueva marca Esperando A la nueva marca Y se llama Junior 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 ¡Vuelta, fuerte, fuerte! ¡Vuelta, fuerte, fuerte! ¡Vuelta, fuerte, fuerte! ¡Vuelta, salida! ¡Vuelta! ¡Se va, se va! ¡La puerta bonita! ¡La puerta bonita! ¡Utiliza con la cintura! ¡Marias, roque, papá! ¡Marias, roque! ¡Marias, roque! ¡Utiliza la cintura! ¡Vuelta, regálenle el aplauso! ¡La cintura! ¡Tarán! ¡Y se fue! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Ay, le voy, le voy! ¡Un hombre que chulada! ¡Qué chulada de goita! ¡Ay, a concheto! ¡Vuelta, regálenle el aplauso! ¡Ganadero y jinete! ¡Regálenle el aplauso por allá tomando la foto del recuerdo! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Utiliza con la cintura y jinete! ¡Aquí estamos en su cabeza! ¡No se vengan los pies! ¡Vamos, guálenle el aplauso! ¡Ganadero y jinete! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Se vengan los chicanos! ¡Se deja partiendo! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Era con eso! ¡Regálenle el aplauso! ¡Él se le da tanto! ¡Se va! ¡Jus nada! ¡Aquí va a dar un abrazo! ¡Orgullo de la trompe de la capital! ¡Mamoroso! ¡Mamoroso! ¡Regale el aplauso! ¡Vaya, vaya tremenda salida! ¡Una salida fuertísima! ¡Vamos a salir! ¡Y estos dos andados van a ver que el pueblo de Colombia se está agarrando! ¡Deja de venir! ¡Voy a verte muchachos y se ha ido superando! ¡Apá, que todos estos encuentros! ¡Vaya, luchas! ¡Vaya, vaya tremenda! ¡Vaya, vaya tremenda! ¡Y estos dos andados van a ver que el pueblo de Colombia se está agarrando! ¡Vaya, loco! ¡Haya, luchas! ¡Vi agradezco a todos los que están aquí! ¡Vaya, luchas! ¡Vaya, muesta! ¡Abriendo de mamá! ¡Vaya, luchas! ¡Vaya, luchas! ¡Vaya, luchas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Que lo hablen aplausos! ¡Que vayan de lujo! ¡Tremenda monta! ¡No quisiera ser, pues, orgullito! ¡Que vayan del mundo! ¡Gracias! ¡Que ligena romántico! ¡Que vayan de nuevo bien demócrat찰.... ¡Vayan de nuevo bien態! ¡E deten valor! ¡Programos wētšers! ¡是! ¡Cat! ¡Cat y te la cara! ¡Vamos a chiquitar! no empezó a pisarle la cara, chequenlo, chequenlo, cuarenta costillas, tome aire papá, tome aire, tome aire lo que поряд��고 es que divina la cara, quechen obviamente la cara, queumbó aire, tome aire Esa viva Algo sube Tierra sin papel Abre el mano del pueblo ¡Vale! 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 ¡Vamos al lugar a los acercantes! ¡Después de señales! ¡Vale! 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 ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Vaya el corazón! ¡Vamos! ¡Báila, bárbaro! ¡Y el corazón se va muy bien, pero Ángel! ¡Qué tremenda montonona, tremenda salida! ¡Loncho, suerte de gloria! ¡Loncho, suerte de gloria! ¡Puro, la tarde se encontró! ¡Bien, que es ahora! ¡Mief! ¡Oh, la tarde se encontró! ¡Ven el corazón! ¡Loncho, julio, suerte de gloria! ¡Yelo, soltario! ¡Aintervalle de vuelta! ¡Impresionante, hombre! Vá HE C fry, es el premio! ¡Se lo vamosii! ¡Gracias!